Planeamos una noche No sería nada romántico Algo rápido, un romance pasajero Entre tú y yo Te subiste a mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque es un un sexo Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad No es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más ¿Y quién más? Por reactor chiquitita Y ahí te va mi amor Los orantes Dejes Te subiste a mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más O es una noche de sexo y alcohol nada más O es una noche de sexo y alcohol nada más